Última pelea del primer reality ecuatoriano de artes marcialesista que ya marcó diferencia. Es un reality donde hay dos categorías de 61 kilos y 70. Que el público sepa lo que hay detrás de un deporte como este. Vamos a trabajar muy duro, muy duro, que se viene algo grande. El mejor evento que se haya hecho en MMA en Ecuador. ¡Tiempo!